¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y lo prometido es deuda, bueno, casi lo prometido es deuda Porque si me estáis siguiendo os dije que el primer episodio, como es este vídeo De la serie Road to Nuclear Emblem Os dije que lo iba a subir mañana, pasado mañana Y cuando estoy comentando este vídeo ya se ha pasado, pasado mañana Y la verdad es que tengo excusa Tengo que contaros bastantes cosas que me han pasado Y bueno, he puesto el gameplay de fondo con la fall Que empieza a tope, ya lo veréis Y bueno, ya os contaré más adelante el gameplay Y la tardanza de este vídeo, que de verdad lo siento Ahora os explico por qué ha sido Todo ha empezado cuando en el programa de la capturadora Sabéis que yo cuando juego, por ejemplo, en modo guafardos que no hay modo cine Pues todo el tiempo que juego, pues lo grabo Por ejemplo, si juego dos horas, pues grabo las dos horas Y luego, cuando, por ejemplo, al final me saco una partida buena Luego con el programa de la capturadora, pues lo recorto Y luego ya, pues le pongo mi voz y todo eso Creo que ha pasado que el programa de la capturadora se me ha jodido o algo Y le daba a recortar y no me iba Se tiraba un montón de tiempo para abrirse Pero es que ni siquiera se ha abierto O sea, yo me quedaba flipando Y digo, tío, ¿cómo no voy a poder subir el vídeo? Y todo ha empezado con eso Entonces luego me he cogido el Windows Movie & Mac Que he empezado ahí a hacer un montón de cosas A ver si podía Total, que al final lo único que he conseguido ha sido conseguir el vídeo Pero sin sonido ¿Por qué no os he puesto el sonido? Básicamente, porque el sonido iba adelantado Y entonces eso se quedaba muy mal Como no he podido hacer unas cosas con el programa de la capturadora Para que el sonido vaya bien Como he estado en mi gameplay Pues lo he tenido que dejar así Así que este vídeo no vais a tener sonido Y lo siento, de verdad, me jode bastante Ahora mismo este vídeo lo estoy comentando A las 1 y 22 de la noche O sea, cuando he podido Porque como ya os he contado he tenido un montón de problemas Y bueno, como veis he empezado Me he sacado el Harry ahí Que estoy más manco que nada Y por los pelos no mato a ese Y como veis me pongo la AK Pero he quitado el trozo de la AK Porque es una pérdida de tiempo Y aquí empieza algo bueno Aquí os he recortado el vídeo Y os he puesto ya cuando empiezo a repartir Mandanga con la Fal Que la verdad me puse la Fal con Kikos Porque aparte que era el único accesorio Que tenía en el arma desbloqueado Y quería utilizar así un arma distinta Como es la Fal Pues me lo puse con Kikos Pues por eso Porque solo tenía ese accesorio desbloqueado Y además la partida de antes Pues me estaban tocando bastante Los huevos Y digo, si queréis Kikos Pues vais a tener Kikos La partida de antes Solo con deciros que Estaba a nada de la moda Yo creo que estaba atreso por ahí Y estaba en Quarry Y iba a matar a uno Y de repente me encuentro Un tío esperándome En la ventana Con peligro cercano Camaleón y los Kikos Campeando Y me quedé con una cara de Waterfall ¿Cómo? ¿Cómo tanto en tan poco tiempo? O sea, es que fue Fue así una expresión Me quedé con la boca abierta De verdad Pero bueno Después ya me eché esta partida Que ya os he explicado Por qué me puse a los Kikos Y la verdad Pues me salió bastante bien Me cabré Porque al principio Como veis La racha que cojo De Harrier Y me quedaba nada Para el AC Y casi me lo consigo Y hubiera sido Una nuclear muy rápida Pues como veis Tengo la mala suerte De que no le doy Bueno, la mala suerte Que estoy ahí muy malo Y no le doy ningún tiro Al otro Y esa fue Esa fue la causa De que me cabré también Como veis Me he cogido La TAR-21 en el suelo Y entre la TAR Y la FAL Me voy a conseguir La nuclear Que ya aquí Saco otra vez los Harriers Y digo Vale Como me maten otra vez Ahora es que No sé lo que hago ya Mato a ese DB Y ya enseguida Voy a sacar el AC En serio De verdad Lo siento mucho Por no poder subir el vídeo Porque yo tenía pensado Subirlo Pues subirlo hoy Que sería pasado mañana En el otro vídeo Que dije Pero la verdad Con los problemas Que he tenido Pues no he podido Al final La serie la voy a titular RUAT TUMNUCULAR EN BLEND En honor a mi amigo David Ndgove Que desde aquí Le mando un saludo Que me dijo Que dijera su nombre Y si queréis saber el origen Si sois nuevo en el canal Y queréis saber el origen De ese nombre Pues os dejaré en la descripción El vídeo en el que digo Que voy a hacer la serie Y explico por qué digo el nombre Como veis aquí Estaba nada del AC Y le intento tirar el Kiko A través de la escalera Y se queda ahí O sea es que me quedé Con una cara diciendo Madre niña O sea por utilizar el Kiko A ver si lo utilizo yo una vez Y la cago Y no me saco la humanidad Pero aquí ya estaban Estaban revereciendo en A Me saco el AC Digo bueno si aquí me puedo hinchar Pero decido no arriesgarme Y me echo para atrás Y aquí ya me voy a bajar para abajo Y a tirar el AC Como veis en su base Si los enemigos Los pilláis que están metidos en Siempre suelen estar en la planta esa de arriba Si los pilláis que están allí Pues es bastante jodido Conseguirse sacarse la nuclear Pero si los tenéis en A Como pues Los tenéis encerrados Como por ejemplo Yo ve ahora con el AC Mirad ahí una triple baja Y es lo mejor que podéis hacer en este mapa Tenemos dos banderas cogidas B y C Y ellos están en A O sea que eso Eso es lo mejor en este mapa Es todo el rato pillar el respawn Ahí en A Tirando Tirando con el A Con el apoyo a Ero Da igual Con el AC la verdad es más complicado Y la verdad es que eso Mola bastante de Modern Warfare 2 Que se le pueda pillar nada más Nada más salir del respawn Es una cosa que me encanta Desde el juego Cuando te lo hacen a ti Pues no te gusta bastante Ahí ya casi tengo la nuclear hecha Y me la saco Pim pam Y digo vale Por fin la nuclear Ya no Ya no voy a pillar más cabreo Y sigo para adelante Y digo voy a matar un poco más Y cuando me maten Pues tiro la nuclear Y nada Espero que Os haya gustado bastante El primer episodio Que entendáis lo que Lo que me ha pasado Y nada Ya os he pedido disculpas Lo siento mucho Porque también he estado quemado Aquí toda la tarde Intentando arreglarlo Como veis Aquí ya me matan por la espalda Y digo si tú me matas Pues yo te tiro la nuclear A la mierda Y nada Aquí me mató a uno Me viene otro de frente Pero ya no lo puedo matar Y aquí ya tiro la nuclear Primer episodio concluido Una de diez nucleares conseguidas Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay Que también os digo Que lo subiré entre mañana Y pasado Así que nada Votadlo Me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y hasta la próxima Adiós Un saludo